Buenas tardes, mi nombre es Martín Quijano Beltrán, les voy a explicar algo más o menos sobre los procesos que realizamos nosotros acá en la empresa. Uno de ellos en el área en la cual laboro es realizarle mantenimiento preventivo a los contenedores, un previaje. En estos momentos nos disponemos a hacer una revisión por fuga, un freon level a un contenedor. Se encuentra con bajo nivel, altos PCI, se va a disponer a hacerle un freon level, como ven, manómetros puestos, el tanque, el equipo para recuperar el refrigerante. Abrimos las válvulas. Procedemos a recuperar. Este es el tipo de contenedores a los que nosotros les realizamos una inspección antes de cada viaje con fruta hacia el exterior. Revisamos lo que es la parte del panel eléctrico. Es más o menos un promedio que ya tiene estipulado por la empresa entre 4 y 6 minutos más o menos para revisar toda la parte estática del contenedor, revisarlo internamente, parte eléctrica, los contactores, de su funcionamiento, que no estén anclados, que estén libres, para poder verificar que no haya un corto después, alguna cosa, verificar los breakers, verificar todo. Se le hace una limpieza con 3.36, se le revisa la parte de los motores, el cable, el plus de conexión, que no vaya a estar quemado, todo lo que nos haga ver que pueda haber un posible daño en el futuro con este contenedor y no vaya a dañar la fruta que él lleve. Se verifica el plus, se verifica que esté bueno, que no tenga nada, el compresor como tal, el filtro, se mira niveles, se revisa todo completamente, en parte estática. Como les digo, esto es un proceso que en todo tipo de contenedores que nosotros tenemos acá, nos va a durar entre 4 y 6 minutos más o menos la limpieza de un contenedor de estos. Ya posteriormente, después de esto, se prende el contenedor y se le procede a hacer un previaje automático, ya dependiendo del tipo de contenedor, porque hay varias marcas, entonces nosotros podemos verificar si es un previaje corto, el previaje va a durar como tal de 25 a 35 minutos. Si va a ser un contenedor que lo va a llevar a 0 grados, se va a tardar por ahí más o menos una hora. Cuando es un previaje largo, un full PTI, hay contenedores que duran entre 2, 2 horas y media, 3 horas, esto debido a que puede ser que en el proceso el contenedor no tenga la carga de refrigerante suficiente y ya uno la detecta y ya después se proceden a hacer las reparaciones pertinentes al casco. Y hay otros contenedores que son tipo CA que ya van a demorar entre 3 horas y media y 4 horas y media su previaje, dependiendo también del estado en el que se encuentre. Esto se hace verificando que él dentro de todo lo que él hace, nos va a verificar los amperajes de los motores evaporadores, del condensador, del compresor, nos va a verificar que las válvulas estén funcionando realmente, que cada uno de los sensores esté cumpliendo sus funciones, estén dentro de los rangos designados para tal función, que todo esté dentro de los parámetros normales que debe tener para poder salir al exterior con fruta y que la fruta no se vaya a dañar en el camino. Todo esto ya para cada cuestión que de pronto el cambio de un compresor, el cambio de un filtro, el cambio de una bomba, el cambio de un motor, son procedimientos también que la empresa ya los tiene plenamente identificados y nos tiene ya por normales, tenemos un tiempo estándar para ellos. Este tiempo estándar se tomó de acuerdo a cada uno de los técnicos y de los auxiliares que trabajamos aquí en la empresa, en donde hubo una persona que se encargó de poner persona por persona a tomarle el tiempo exacto de cuánto duraba haciendo esa labor de un solo contenedor y ya después entre todos se sacó el promedio porque depende de ese tiempo que se consuma en ese previaje es lo que se le cobra a los clientes para el buen funcionamiento de los contenedores para poderlos exportar después. Las navieras normalmente también algunas tienen sus estándares, ya en las negociaciones ya se llegan a acuerdos con ellos, si se va a trabajar con los de ellos o con los de nosotros o también se toma un estándar para verificar y para mirar que de pronto no vaya a haber pérdida por ninguno de los dos lados. Todo esto dentro de un contenedor, como les digo, también cada uno de los procesos que se realiza por lo menos para el cambio de un filtro es casi igual, también son procesos que se tienen, como digo, estandarizados por lo menos para el cambio de un filtro se da media hora en la mayoría de los casos. Para otro tipo de contenedores donde hay que, antes de hacerle cambio de filtro obligatoriamente hay que hacerle un freon level porque no tienen como recuperar el refrigerante dentro del sistema, ya se cobra más tiempo. Y así se procede con cada uno de los otros componentes que tiene cada uno de los equipos. Se revisan por fugas, revisadas por fugas también se usan equipos, se usan recuperadoras, se utilizan recicladoras para reciclar el refrigerante y evitar su exposición al exterior por cuestiones contaminantes. La empresa nos dispone de todos esos sistemas para que evitemos tener contaminaciones, incluso de aceite, de filtros, tenemos canecas para disponer los filtros, canecas para las vasijas vacías de los refrigerantes, de los filtros que traen internamente los equipos también, unos filtros de etileno que ellos traen que también son contaminantes y se disponen también y se dejan aparte para reciclar los aceites. Todo eso se tiene a su disposición para cada uno de ellos para evitar contaminaciones tanto del ambiente y todo eso. También tenemos el proceso actualmente del cuidado de las especies, de que pronto si nos encontramos con una clebra o con algún animal, en lo posible se llama a las personas encargadas en su ámbito para que ellos procedan a hacer todo lo que se necesite para evitar dar muerte a estos animales y así colaborar con el medio ambiente y no acabar con nuestras especies nativas. Todo esto es así como un resumen de lo que nosotros realizamos acá en la empresa de cada uno de los contenedores, los cuales cuando el contenedor sale bueno se le coloca un tiquetico verde que dice ok, que está bueno y todo eso. Cuando no se les coloca un tiquete rojo porque muchas veces por la cantidad de contenedores que se previajan en el momento no da tiempo para reparar. Después cuando se vienen a las reparaciones ya se da un diagnóstico más exacto porque en los previedades muchas veces por cuestiones de que las bobinas están mal ajustadas o cuestiones de calibración de sensores y todo eso nos hace un mal función. Entonces se calibran, se hacen lo que haya que hacer y se procede a realizar un nuevo PTI para que nos dé un dictamen real de que es lo que realmente el equipo tiene. Y ya dependiendo de esto, de esto se le pasa un informe a cada una de las navieras correspondientes para que ellos nos aprueben. Cuando nos aprueban nos entregan la orden, las órdenes de trabajo, reclamamos los materiales en almacén y procedemos a hacer la reparación del contenedor como tal. Espero que todo esto haya sido de su agrado, haya sido de ayuda para ustedes. Más o menos ahí les mostré algo más o menos de la empresa, no todo en general, pero espero que les haya gustado todo lo que les dije y muchas gracias por la atención prestada. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.